... Nos encontramos en Madrid, en la residencia, en el piso que ocupa el señor Antonio Mato González, funcionario hasta hoy, por haber presentado su renuncia esta mañana al cargo, que ocupaba en la embajada de Cuba, donde, según nos dice, era encargado de la contabilidad de dicha representación diplomática. Comenzaremos preguntándole, señor Mato González, ¿el motivo de su renuncia se ha debido? El motivo de la renuncia tácita se ha debido a no obedecer una orden del gobierno cubano de regresar a mi país. ¿Cuándo recibe usted esa orden? Recibí esa orden el 5 de abril, el 5 de febrero. O sea, hace cuatro días. Cuatro días. Sí. Cuatro días. ¿Y la orden para regresar a Cuba, con qué motivo, para qué le piden a usted que regrese a Cuba? Bueno, generalmente ellos siempre aducen distintos argumentos, unas veces por motivos de vacaciones y otros por nuevo destino. En mi caso ha sido por vacaciones, cosas que no acepto de ninguna manera.